Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean nuevamente más a mi canal. En el día de hoy les traigo un vídeo muy especial porque estaremos probando los productos de Jades. Así que por primera vez estaré probando estos productos. No te vuelvas y sigue viendo este vídeo. Así que comencemos. Y vamos a comenzar inmediatamente con este vídeo. Ustedes saben que la creadora de esta marca es Jackie Hernández. Es una chica súper, súper talentosa. Yo no sé cómo voy a ser. Yo la adoro. Yo no veo tanto los vídeos de ella de belleza. Lo que veo más es los blogs. Y por eso me enteré que ella tenía un especial en su página. Y yo aproveché hace mucho tiempo que yo quería probar los productos de ella. Pero no sé por qué no lo hubiese comprado. Así que vamos a abrir el paquete. Tengo mi tijerita. Viene así. Normalmente no lo he abierto. No sé cómo ella lo manda. Viene normalmente en una cajita de correo. Viene la cajita. Viene así. Está normalmente como te llega a cualquier producto de marca. Viene aquí la factura. Dice que tiene un precio de... Esta cajita tiene un precio de $78. Y el chipping cuesta $1.67. No, perdón. $9.67. Y había un especial tan grande que yo lo conseguí todo eso por $48.67. Entonces, chicas, eso fue una ganga, como decimos, en Santo Domingo. Pero yo quería comprarlo porque como que no sé. Como que quería probar esta colección que se llama Lip Gloss Collection. Así que vamos a probarla completa. Aquí, miren qué cosa más bella. Dice aquí, Cheires Lip Gloss Collection. Y tiene esta textura como si fuera rústica. Perfecta, perfecta, perfecta. Me encanta. La cajita viene así. Yo diría que esto me va a servir para decorar esta parte aquí detrás. La puedo poner, creo que lo puedo poner ahí. Y se va a ver bonito. Entonces, vamos a abrirla. Miren. Vamos a abrirla. Viene así. No sé si es como un magneto que tiene. Pero como que se agarra. Creo que es un poquito, miren. Y se queda ahí. Y viene. Y ya abierto, chicas. Viene así. Miren qué cosa más bella. Aquí trae lo que son como si fueran labios. Y también lo trae, también los, la, diría yo, el empaque. Y dice, estar obsesionado nunca se vio tan bien. Es una frase súper, como diría yo, original. Lo siento así. Y vamos a comenzar con el primero, que es este, que está aquí. Pero ustedes lo estarán viendo en la pantalla cuando me lo estén mostrando. Vamos a hacer el swatch, pero que no quiero tampoco hacer el video tan largo. Pero, y es súper como finito. Me lo imaginaba un poquito más anchito, pero creo que es algo así finito, original. Que es lo que más me gusta. Siento que es original y este es el tono. Y este color está bello. Ustedes saben, la que me conocen, saben que es muy, muy, diría yo, usable para mí. Se siente como compresión. Miren, si lo suelto, miren cómo se sube para arriba, vean. Y eso ayuda que el labial, o el líquido del labial, no se riegue. Porque a veces ustedes lo hacen así, como que se sube para arriba. Entonces, como tiene presión, como que todo se comprime. Entonces, eso me gusta, miren. Y eso está bello. Me voy a hacer un swatch por aquí. Y se siente fuerte. Es como si fuera como un labial cremoso. No se siente como en gloss, así, en sí. Pero miren, qué cosa más, más bella. Me encanta. Y el empaque es dorado arriba y transparente abajo para que podamos ver el labial. Me encanta. Ese color está muy, muy bonito. Vamos a seguir con el siguiente labial. No es labial. Yo digo labial, pero no son labiales. Son glosses. Pero se siente como si fuera un labial o un gloss bien concentrado. Que es lo que ella quería, diría yo, resaltar. Entonces, me gusta. Vamos a ver cómo se ve en los labios un poquito más adelante. Ya ustedes lo estarán viendo en la pantalla en estilo de edición. Pero por el momento me gusta. Yo lo he probado todavía, pero por el momento así, como se mira así, me gusta. Y todo viene en la misma cajita, que es igualito que la caja que estuvimos abriendo ahorita, con su nombre de marca, el lip gloss, aquí arriba tiene el cheire, el mismo labial, como les digo, transparente, con dorado, igualito. Yo lo que estaré haciendo es, este es el tono crush, lo estaremos haciendo para que se haga un poquito más fácil, no se haga aburrido. Vamos a probarlo en pantalla, porque ya les mostré el empaque, cómo se mira, cómo se siente, se mira muy o se siente muy cremoso. Como les digo, es como si fuera un gloss concentrado. Lo que estaremos haciendo para que no se haga el video tan largo, para no explicarle lo mismo del labial, del empaque, lo estaré poniendo en la pantalla en el nombre de gloss y me lo estaré poniendo en los labios y así ustedes lo podrán ver mejor. Pero desde ahora digo que sí, me gusta cómo se siente aquí en las manos, no se mira como fuerte, porque a veces aunque tú te pongas un gloss aquí fuera, tú puedes sentir como fuerte, si se siente como pesado, pero por el momento no se siente pesado. Lo estaré poniendo en mis labios, ustedes lo estarán mirando. Y ya les he mostrado todos los glosses. Aparte no estaba programada para yo grabarla, que era el final que yo lo hubiese hecho ya anteriormente, pero dije déjame hacerlo. Estos glosses, chicas, están muy, muy buenos, chicas. Lo siento como si yo tuviera, como diría yo, un bálsamo labial en los labios y no se mueve de ahí. Es como si fuera algo, un gloss, pero cremoso, pero no pastoso, que es algo que yo creo que voy a adorar. Gracias a Dios me compré la colección completa. Otra cosa que fue como que cada gloss tiene como un olor diferente, pero bueno, no es un olor malo o no huele malo, es un olor súper rico, como fresco, como si fuera fruta, pero no es fruta, como que tú puedes irte como leo en cada gloss. Entonces eso a mí me encantó. Otra cosa que me di cuenta es que son fáciles de quitar, pero sigue teniendo la esencia. Les voy a mostrar, por ejemplo, miren, voy a utilizar un papel normal, que es algo que yo mientras me lo estaba probando, como que dije, oh wow, pero para esta temporada que estamos poniendo una mascarilla, es excelente, porque te deja, no te deja labial, pero te deja como un colorcito, miren, yo voy a coger esto, miren, y lo voy a hacer así, miren, ahí está el color completo, bien cremosito, bien bonito, pero ahora hago esto, miren. Se va el exceso, pero queda mate, miren, miren eso, miren. Es una versión como que te queda mate, pero con menos intensidad, que es algo que también me di cuenta al final y por eso quería enseñarle ya como una mini diseña. Me encantó eso, creo que ahora mismo, chicas, como estamos utilizando mascarilla, no lo podemos poner en gloss igual a este con la mascarilla, pero si hacen ese truquito, se quitan el exceso, chicas, perfecto, porque siento que miren, miren, se transfiere, pero muy poco, porque puede ponerlo, vamos a decir, puede hacerlo dos veces, yo lo hice una sola vez, pero se riega, pero no igual. Entonces, creo que está perfecto, sigo teniendo los labios como carnosos, veo que los labios crecen un poquito más, no es un labial que diría yo que pone los labios grandes, pero como tiene como tanta crema, como que los labios como que te alzan y que se ven un poquito carnosos, bonitos. Esto es todo, chicas, por el video de hoy, ustedes saben que yo me estiendo hablando, mi amor, y esto es hasta en la amanecer, pero yo tengo que editar este video, chicas, y luego subirlo aquí. Así, chicas, que las quiero mucho, recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video, quiero decirle que tengo un sorteo en mi canal, donde estamos sorteando 300 dólares, mis amigas y yo, y también estoy sorteando lo que es un kit, una bolsa como para guardar tu maquillaje, pero dentro yo voy a ponerle lo que son algunos productitos que no pesen para enviárselo a la ganadora. Entonces, chicas, si quieren pasar a ver ese video, que es un sorteo, se los dejaré también en la cajita de información, para que vayan por ahí. Todas las informaciones que son importantes se las estaré dejando ahí en la descripción, porque así es, un poquito más fácil para mí. Entonces, chicas, las quiero mucho, nos vemos en un próximo video y bye-bye.